Agentes de inmigración de Estados Unidos han detenido a cientos de inmigrantes indocumentados durante esta semana en varias redadas organizadas en diferentes ciudades y estados del país, informa The Washington Post. Aunque la Agencia de Inmigración no ha facilitado cifras precisas, se sabe que al menos 160 personas han sido arrestadas en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, mientras que unos 200 inmigrantes fueron detenidos en Atlanta en operaciones policiales efectuadas en viviendas, oficinas y otros lugares de trabajo. Las redadas también se han efectuado en otras ciudades del país, como Nueva York, Chicago, Carolina del Norte, Carolina del Sur y en localidades de sus inmediaciones, según declaró en rueda de prensa este viernes David Marín, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El propio Marín afirmó que un alto porcentaje de los ilegales arrestados tenían antecedentes penales y que las deportaciones a sus respectivos países, la mayoría latinoamericanos, ha sido aplicada de inmediato. La noticia de las redadas para capturar ilegales conrió como la espuma entre los inmigrantes, las radios hispanoparlantes, asociaciones y las redes sociales, lo que ha sembrado el pánico entre algunos inmigrantes de esta comunidad y ha desatado nuevas protestas contra la actuación policial. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya se está cumpliendo lo que tanto dijo Trump de que iba a deportar a todos los inmigrantes con antecedentes penales. Veamos en las siguientes semanas que sucede. Espero de todo corazón que no deporte también a quienes no tengan antecedentes penales y que de alguna forma los ayuden a legalizar su situación por todo el tiempo que llevan trabajando en aquel país. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.